Míralos dedos Fanta Para el deslice delantero, coloca las llantas de tu dedo Fanta en el borde de la rampa oficial O donde quieras, presiona con tu dedo índice la parte delantera y desliza las llantas sobre la orilla No te quedes fuera, coleccionalos y domina todos los trucos Sigue la onda Fanta, irresistiblemente naranja